bienvenidos estamos en vivo por aquí por el canal de la familia en un viernes más 31 de mayo pero ya nos vamos porque yo tengo cada vez menos importancia en este canal en este momento de la mañana que estamos en vivo escuchando al amigo martín de calimba producciones y nos vamos al estudio número 6 a ver si número 6 que queda acá a la vuelta nos vamos con la cocinera porque hoy es otra mañana más de la cocina de magui buenos días muy pero muy buenos días como dice que le va todo bien todo impecable ahora que la veo mejor y dígame a ver qué quiere que le diga que tenemos que tenemos para hoy bueno vamos a hacer dos recetas vamos a hacer pascualina y también vamos a estar haciendo pastel de crema así que sería eso muy bien hicimos algo mal como que poner los vinos de este lado que no se ven no porque mire 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 yo estuve hasta las 6 de la mañana más o menos entonces hasta hoy a la mañana si estuve que ya le voy a encontrar por acá a ver primero córrese para este lado usted para su derecha porque yo voy a hacer algo ahora ahí va usted se queda ahí tranquila y usted va a ir ahí y ahí va a ir esta gente bien que vamos a muy bien saludar a la gente que no me quedaron afuera mdl cocinas de mi hermano mauro sebastián de león brun y bueno el amigo martín la música de fondo que ya obviamente estamos vamos a leer continuamente en todo lo que lo que ellos hacen ahí tenemos que están en la mesa y porque hoy la selga de la pascualina es del amigo javi malán javier malán que tuvimos una linda charla ayer a ver cómo queda me queda mal viste yo también tengo esto viste y también al amigo al ay al gardo a jaquelin y a la gente de bodega los pinos porque ahora vamos a hacer unos paneos para que vean está por ahí la guardia vieja por aquí si después lo cambiamos y para aquel lado parece porque yo haga la masa ahí va ponemos los vinos de aquel lado para que se puedan lucir mejor exactamente porque estamos en vivo también por facebook sabía no si se enteró recién si vamos a saludar grandemente al amigo eduardo manford manford que nos que hizo posible esto acá está la placa mirá a ver ahí quedó esa va a ser la que va a estar siempre bien viste bajé el de abajo se va todo clarito la super tabla del amigo begle a la craft por aquí ahí está todo pronto así que este vamos a ir con la receta ya la va a ir a presentar le parece a usted le parece perfecto a ver ahí estamos para opa 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 bueno para la pascualina ok vamos a estar necesitando tan charan tanto hoy medio kilo de harina para la masa media taza de aceite y una taza de agua caliente en realidad eso va dependiendo de lo que la masa de lo que la harina pida ok para el relleno dos atados de acelga 8 huevos y condimento a gusto sal ajil adobo bien después tenemos la para el postre vendría a ser para el pastel de crema eso para después no para ahora bien perfecto vamos a ir con los amigos anunciantes un temita no conmigo acá o sea que arrancar por el tema del tiempo vamos a arrancar con la masa y después de hacer la masa así vamos con nuestros amigos anunciantes y perfectamente así que usted venga para acá bueno para la masa vamos a necesitar un kilo de harina que obviamente se le hace el huequito al centro con las manos limpias por favor sal yo estoy usando un kilo de harina porque tanto la masa del pastel de crema como la masa de la pascualina yo utilizo la misma masa ok es una masa de hojaldre aceite es media taza a ojo lo hago yo pero es media taza y esto necesita agua caliente tibia en realidad que yo lo tengo por aquí como yo estoy haciendo la receta doble yo uso dos tazas de agua más o menos ok encontré lo mío que no lo encontraba bien muy pero muy buenos días señor joan buenos días unos paneitos mientras bien nos encanta primero con lo primero que lo que estamos ahora preparando como es la masa pascualina entonces para el mediodía exactamente así va a ser también se requiere paciencia para eso no pregunta no 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 esto es muy sencillo es mezclar e integrar hasta que obviamente la masa se forme no puede quedar muy blanda eso va dependiendo mismo miren que miren qué tabla ganas enzymes de al i craft emprendimiento familiar Y aquí tenemos A estos bastiones Como son Este no, este es joven Este frisante es para gente joven Que le gusta brindar Hoy por ejemplo es viernes Y el cuerpo lo sabe Qué mejor de Que antes de salir Brindar con los amigos, con la familia Con tu pareja Con el frisante Qué lindo regalo para Darle a tu pareja En cualquier fecha y no precisa ser Una fecha especial También, obviamente Y ahí tenemos a estos Grandes vinos De la bodega de los pinos Vino rosado, vino blanco Este es Merlot Cabernet Y este que no veo ahí Taná, ahí está La vamos a acomodar El saludo grande Obviamente para Julio Y para Mirta Que ayer fuimos a buscar Estos Que eran la guardia vieja No sé por qué mandaron los frisantes No sé qué quisieron decir con eso Pero obviamente Agradecidos estamos Bienvenido sea Bueno La masa Está pronta La masa tiene que quedar así Lo que yo voy a hacer ahora Es Cortarlo en cuatro Porque Yo acá saco Para los dos pasteles Obviamente El pastel de crema Y la pascualina Bien Ahora lo que vamos a hacer con esto Sencillo Agarramos maicena Un poquito abajo La más La vamos a estirar Lo más fina posible ¿Por qué? Para que quede el hojaldre Bien formado Ya para el lunes Si Dios quiere Vamos a agregar Una cámara más Bien cerquita Bien cerquita De la jugada Que va a estar Ya fija aquí En la En esta computadora Bien Ahora lo que vamos a hacer es Aceite Lo esparcimos por toda la masa Y maicena Bueno Bueno ¿Qué tiene para contarnos usted? Muchas cosas ¿Sí? Sí Muchas cosas Nos estuvieron llegando Fotitos Y mensajitos De que Recrearon nuestra receta Cierto ¿Puede ser posible eso? Obvio Ese suceso fue Fue verdad Fue real El Pará Déjame ubicar ¿El jueves puede ser? El jueves No El miércoles fue el programa De los ñoquis Ah claro Miércoles 29 Miraron la repetición Respecto a eso Yo Ya la gente hizo los deberes Porque sabe que también Este Mandamos los saludos Y todo Este Yo voy a saludar El Luisma Ya vení bien temprano Escribiendo Este Por acá Tenemos que saludar A Que nos va a ver En la repetición Porque están trabajando La gente de JP4 Bien Dice Hola buen día Hoy no lo Voy a ver en vivo Porque trabajamos En ese horario Pero Su hija Fer Si está mirando Así que para Fer Bien Un saludo grande Un saludo grande Van a ver la repe Obviamente Entonces Tenemos que saludar Que cuando lo está mirando Ahora En este momento Felicia Saludarla a ella Saludarla Y esperemos que Seguramente La pascualina La van a A volver a A hacer A recrear Y que les quede Muy pero muy rica Y estaría bueno Que nos manden Una porción Para Yo que soy Más o menos El catador oficial De acá Y todo Decirle Te quedó bien De uno al diez Poner Puntaje Y uno ya también Aprovecha ¿No? Así que Saludo para Carmen Para Juan Para Felicia Para Fer Sí También el saludo Para Celina Para Mirta y Julio Para Javi Sí, me faltaba uno Nancy y el Flaco Ahí está Me olvidé Yo siempre me olvido Los nombres Voy a ver si Soy un desastre Puedo hacer Venir A la amiga Nibia Rage Que es nutricionista Ah, bien Para que nos cuente También Obviamente Obviamente Este Cómo se puede comer saludable Un desayuno Muy bien Qué calorías aporta Si comemos una rica Pascualina Este Así que Eso va a estar muy bueno También El saludo al amigo Roy Que hizo la tarta de queso Guau y cebolla Al amigo de Que espero que haya podido comer Al amigo de Carmelo Que dijo Yo soy pobre No puedo hacer gnocchis Este Bueno Un saludo grande A la gente También Que quiera disfrutar Este Super Programa Agradecerlo a la gente Que nos mira Exactamente Pero Que se asocie Al cable Ahora viene La Copa América Ahora arranca Creo que el 20 de junio La sede Es Estados Unidos Y vos no vais Hasta allá A ver Los partidos Los mirás Tranquilamente En la comodidad De tu hogar Ahora que está el frío Con la Con la leña ¿Qué suena ahí? Ah es ¿Qué es? La otra vez fue el foco Algo Algo Con la corriente Algo mala Con la descarga Y no es el grupo La descarga Este Así que Hágase socio De El cable ¿Ok? Que puede disfrutar También de muchos canales Obviamente Ahora se va a ir eso Bueno También el saludo Sí Siga usted Porque yo arranco Con saludos Y tengo No Decirles Que si esta misma receta La utilizan Para pasteles fritos También sirve Porque Yo lo que hago Es cambiar El aceite Por grasa De cerdo Si no También lo podés hacer Con aceite Y el hojaldre Te queda igual Y yo Muchas veces Los pastelitos Que hacemos Para consumir Acá en casa Los hago así Exactamente La misma receta Y quedan espectaculares Y Casi toda la gente Que lo ha probado Le encanta Sí La verdad que sí Hay algo que se está Sí No sé Bueno Les voy a mostrar Cómo tiene que ser El doble Para que el hojaldre Quede bien Termo Bien Porque está El 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 hojaldre Simple Y el hojaldre Doble Bien Eso es cosa De cocina Que usted no entiende No se puede Por ejemplo Usted dice Hay que ir al baño La masa Tiene que hacerse En el momento ¿No? No Se puede dejar Descansar Yo no lo hago Porque no lo preciso Porque en realidad La dejo descansar Después Cuando le hago El hojaldre La dejo descansar Un rato Diez minutos Quince Y el hojaldre Queda muy bien ¿Ok? Perfecto Bueno Aceite Maicena Tienen que cubrir Toda la superficie Con maicena Y lo que hacemos Acá es Un doblez Al medio Y el otro Que se junten Las puntas Tengo las manos sucias No le hace No le hace Y acá le ponemos Maicena A un costado Doblamos Sobre ese lado Upa Acá maicena De vuelta Doblamos una Y doblamos La otra Y listo Nos queda la masa Esto lo dejamos Descansar Durante 10 minutos Y luego Arrancamos Con el relleno A usted le gustaría ¿Qué pasó? Lo que me acabo De enterar Leyendo Este vino Que se acabó De enterar Dice Cerca del molino Quemado En Colonia Suiza Hubo En el siglo XIX Un campamento De guardia Del que aún Quedan vestigios Esa guardia Vieja Los vinos Es la que da Nombre A este vino De figura Esbelta Y personalidad Tierna Miráos Vino blanco Bodega de los pinos Guardia Vieja Muy bien Bueno ¿Quiere ir con nuestros Amigos auspiciantes? Si quiere Me voy Tranquilamente No es que se vaya Si quiere ir con nuestros Amigos auspiciantes Un temita Yo limpio la mesa de trabajo Y arrancamos con el relleno Me voy Voy Vengo Voy Vengo Bueno Vuelvo a reiterar Los ingredientes Para la masa Yo utilicé Un kilo de harina Sal Aceite Media taza Y agua caliente Bien Para el hojaldre Aceite Y maicena También se puede usar Grasa de cerdo Depende para que quieras Hacer la masa de hojaldre Hay diferentes formas De hacer la masa de hojaldre No quiere decir Que la mía Sea la única Bien A ver Obviamente Yo reitero lo mismo Nosotros para Yo para hacer los pastelitos En casa Para consumición De nosotros Utilizo esta masa Porque me resulta Más fácil Es súper rápida De hacer Y se puede usar Al momento Obviamente Que cuanto más tiempo La dejes descansar Más lindo Va a ser el hojaldre ¿Está? Se puede usar Para pastel de fiambre Pastel de crema Pascualina Pastel chivito Lo que se les antoje Obviamente Vuelvo a reiterar Cuanto más tiempo La dejen descansar A la masa Después de haberle Hecho el hojaldre Mejor queda el hojaldre ¿Bien? Bueno Perfecto Vaya con usted Estupendo Vengo con yo Acá Y estamos Corto su audio Obviamente Perfecto Perfecto Ahí tenemos entonces La primera parte De la elaboración O producción O como usted quiera llamarle De la masa Yo por aquí Voy a ir con los amigos Anunciantes Porque por ejemplo Por ejemplo Aquí cerquita De donde estamos A ver ¿Qué será? Una cuadra casi Tenemos Carnicería Las manos Y ya te cuento Las ofertas Porque se nos va Mayo Y el asado Estaba A 189.90 Asado Premium 259 Bondiola A 149.90 Milanesa de pollo De carne 2 kilos 500 Chorizos 2 kilos Por 300 Además Corderos Hachuras Y de todo Para tu cazuela Y los únicos Chorizos Caseros De mezcla Con mucho queso Solo En las manos Donde tu platita Siempre Alcanza Comunicate Al 4586 2135 Nuestros batidos Tienen un alto Poder saciante Y energético No es solo Para perder peso De forma saludable Sino Para alimentarte sano Sentirte bien Y mejorar Las funcionalidades Generales Del organismo Además de tonificar Nuestra masa muscular Un aporte A tus días De proteínas Más minerales Más vitaminas Un aporte nutritivo diario Únicos Con colágeno hidrolisado THL Day Es un producto récord En ventas Ya que es un potente Quemador de grasas Abdominales Y refuerza Completamente El sistema inmune Seguinos en redes Para más información O comunicate Al 099 430 911 Nutrirte Nutrición avanzada Verdurería La Boguita Entre Don Bosco Y Rivera Teléfono 094 4436 35 Trabajamos Para brindarte La mejor calidad El paseo de compras Más surtido De la región Porque ponemos Lo mejor En cada uno De nuestros productos Porque sabemos Que buscas caridad Variedad Y buenos precios Por reparto Por reparto a domicilio Comunicarse al 09195 2338 O al 4586 2100 En Fernández Crespo Esquina Roma Supermercado Merito Más de 10 años Acompañando A sus clientes Una distracción Puede terminar Con tu vida Ninguna llamada Ni mensaje Es más importante Que la vida No hay excusas Seguridad vial Compromiso de todos SG Servicios Alquiler de mini Excavadoras Por hora O mensual Práctica Un tamaño Muy útil Para ingresar En espacios Reducidos Difíciles De alcanzar Se lleva A cualquier lugar De país Documentación Y seguro Al día Para el acceso En plantas Y zona franca Por consultas Comunicate al 091639183 O al 098 470821 SG Servicios No pasa nada Yo la digo Tenemos la receta acá Obviamente Por supuesto Yo se las voy a ir diciendo De ahí Y si alguien Y si alguien La quiere Nos escribe Y nosotros Se la pasamos Obviamente Bueno Mandarle un saludo Enorme A Sus abuelos Sus padres Su hermano Y su cuñada A todos los niños De ambos Porque son muchos También Mandarle un saludo Enorme A mi familia A Ale A Daniel A Daniel A mi hermana A mis hermanas De Montevideo Porque tanto Gaby Como Ludmi Están Allá Al Montevideo A Fabián Y a Yuzara A Freddy Por la leña A Freddy Y a Marta Muy buena Leña Obviamente Y darle las gracias Por haberla traído Le sonó el teléfono Bueno A quien más Nos falta Mandarle saludos A nuestros amigos Aficiantes Melito Carnicería Las Manos SG Servicios MDL Cocinas A ver Ayúdenme un poquito Estoy preparando El plano Ahí Para Bueno Es que no me acuerdo Y bueno Puede pasar Y a todos Los amigos Que se van a sumar Pido disculpas Porque yo De memoria Soy pésima Bueno Vamos a arrancar Con la crema de leche Con la crema de leche Con la crema pastelera Pido disculpas Por la equivocación Disculpas aceptadas Bien ¿Usted puede ir para allá Y poncharme la receta Si yo se la muestro? Si señora No Pero en esta cámara Quisiera sum Era lo único Que le estaba pidiendo Pero tengo la cámara pronta Esa corazón Pero ya tiene esta cámara Yo la muestro ¿Viste Eduardo? ¿Viste Eduardo? Yo ya no tengo Ni vos ni voto acá Ah ok Listo Ahí Pácate Ahí está Ahí Vamos a necesitar Para que la gente Pueda anotarla Si así lo desea Vamos a necesitar Un litro de leche Doscientos gramos De azúcar Cien gramos De fécula De maíz Tres huevos Y esencia de vainilla ¿Listo? Ya puede volver conmigo Bien Ahora sí Ahí queda Bueno Ahí están Los vinos de Bodega Los pinos El frisante Y por supuesto La tabla De ¿Cómo se pronuncia? Al eyecraft Al eyecraft Bien Un huevito acá arriba Y las acelgas Que hoy usamos Están por acá Las acelgas están acá Mira lo que es eso Previamente Están hervidas Justamente Pero La verdad Quedé asombrada Bueno ¿Comienzo? Dale más Doy comienzo a esto Bueno Por aquí Vamos a necesitar Un litro de leche Qué buena imagen La verdad Me encanta Que vamos a poner A hervir Mi teléfono Está abajo No Está ahí abajo Abajo del papel Ah Voy a poner Voy a ir haciendo Los dos rellenos juntos Para que sea más Fácil Y rápido Bien ¿Sabes qué me hubiera gustado? ¿Qué? Aprender guitarra Porque yo estaría acá Por ejemplo En un rincón Pero usted puede cantar ¿Usted quiere cantar? Cándeme una Saludos Nos están mirando Desde Paraguay Bueno Habla así como que Supiera hablar en guaraní Sí José Te mando un saludo enorme José Están invitados Obviamente toda la familia Cuando quieran Las casas Las casas no Las puertas Ya hace mucho tiempo Prometieron que iban a venir Sí Muy versero Gaby Este Joel O Armando Este también José Sí vamos a ir para allá Que no sé qué Y siempre una excusa Le ponen Yo fui y los vi Yo cumplí Ahora falta ustedes cumplan Bueno Bueno Saludos Volvemos a la receta Un saludo enorme ¿Estás fresco? Para la crema Para la crema pastelera Vamos a utilizar ¿Puedo cantar entonces? Sí Ok Ahora canta Un litro de leche Que lo vamos a poner A hervir Y por este otro lado Yo tengo Una cebolla Y un morrón picado Para hacer el relleno De la pascualina Quiero toser Para el relleno de la pascualina Vamos a necesitar Dos atados de acelga Que yo Ya los Lavé Piqué Y Herví previamente Para que no Salga Porque se pueden cocinar crudos Bien Se puede hacer Pero ¿Qué pasa? Cuando nosotros cocinamos La acelga cruda Lo que hace es Largar mucha más agua Que si previamente la hervís Si vos previamente la hervís Ya larga una cantidad Excesiva de agua Entonces a la hora De Armar el relleno No larga tanta agua Y también les voy a tirar Un tip Cuando la esté armando Para que la masa de abajo No se humedezca Bien Bueno Partiendo de eso Antes que arranque Un mate Bien Bueno Vamos a arrancar con el La mezcla para la crema pastelera Decirles que esta crema pastelera Se puede usar tanto Como para bizcochos Como para pasteles Para lo que quieran Bien Bueno Vamos a arrancar con 200 gramos de azúcar 100 gramos de maicena Bueno No se puede No Comer gofio y chifrar al mismo tiempo Exactamente Bien Esto lo que vamos a hacer Es mezclar Que se mezcle bien Cosa de que no nos quedan grumos Porque eso es muy importante A la hora de hacer Tanto crema pastelera Como el relleno del lemon pie Como Ah Decirle a la gente De Facebook Que esté muy atenta Porque Este fin de semana Se va a sortear Un pastel de crema Bien Obviamente por elección del público Nosotros hicimos una encuesta En su Facebook O en el mío En ambos En ambos Y la gente eligió Entre el lemon pie El pastel de crema Y el mazini El pastel de crema Bien Decirles que Luego No lo terminé al mate Lo mismo que usted me hacía Luego De De sortear el pastel de crema La semana siguiente Se van a sortear El resto de los postres Que fue lo que nosotros Ofrecimos Bien Al azúcar Y a la maicena Le vamos a agregar Tres huevos ¿Usted quiere decir algo Que lo veo preparado ahí? No Quiero cantar Quiero cantar Quiero cantar Bueno Cante No, no Iba a cantar un tema De Leonardo Fabio Bueno Esto mezclarlo bien E ir integrando De a poquito Para que no se nos forme En grumo Bien Sin tirar nada para afuera Como estoy haciendo yo Dice el amigo José Que va a ver Si aprende algo de cocina Seguramente sí Porque la verdad Que tenemos Tiempo De programa Este Ayer Nos reunimos Con la gente De dirección Y nos dijeron Dale para adelante El rating Hay como cinco Mirando Dice Y estamos todos Re contentos Este Solo para entendidos Solo para entendidos Bueno Esta mezcla Nos tiene que quedar así Queridos amigos Si tuviéramos A un camarógrafo Que nos acercara A la cámara Esto sería mucho más fácil Obviamente Pero no lo tenemos Entonces yo lo que voy a hacer Es revolver Todo Todo yo La cebolla Y el morrón A esto agregarle La celda Bueno Pido disculpas Querido amigo Vamos a usar un dron ¿Sabes cómo queda La imagen De arriba? Después me contás vos Bien No Bajé un poquito El fuego Porque la verdad Estaba bastante alto Estaba fortachón ¿No? Si Usted me puede Ahora si Yo me voy a limpiar Las manos Porque estaba Con lo salado Ponchar acá Si Podría hacerlo Voy a retirar esto De aquí Que está Sucio Yo les voy a mostrar Cómo tiene que quedar Porque esto en realidad Lo que nosotros hacemos Cuando la leche hierve Es Agregarle esto a la leche Hirviendo ¿Ok? Esto tiene que quedar Con esta consistencia Es muy sencillo Son Tres huevos Doscientos gramos De azúcar Y cien gramos De maicena Y vainilla Que yo Me olvidé De comprar Entonces No tengo Se le puede agregar Rayadura De limón ¿Bien? Bueno Así Perfecto Eh ¿Quiere volver Con la cámara normal? Se lo agradezco De todo corazón Si Estaba chequeando El audio Si Tiene un sonidito Medio extraño Me parece a mi Pero bueno Si no se Como yo no se No opino Bien ¿Listo? Obviamente Vamos a limpiar Por aquí Eh Bueno Esto lo vamos A revolver Habría que Agregarle Condimentos Obviamente Que acá Se le agrega Sal Que la tengo Por acá Agil Adobo Vamos con la imagen Del drone ¿Querés? Sí Dale Pensé que hay gente Que filma con esto Bueno El game Enbolete Sí Bueno Acá la leche Está hirviendo Lo que nosotros Vamos a hacer Es retirarla Un poquitito También Solo para entendidos El rule lo sabe No seas mal La imagen aérea Bien Ok A esto Le vamos a agregar La mezcla Lo retiramos Lo retiramos del fuego Un momento Para agregarle Esto Yo ahora les voy a explicar Por qué No me tomó el mate No le doy Ni un mate más Es que si usted Hablara Y me ayudara Yo podría tomar mate Con tranquilidad Yo tengo palera Acá Tampita de cosas Bien Espere que termine A esto lo vamos A mezclar Y después de mezclarlo Lo volvemos A llevar Al fuego Para que termine De hacer su cocción Y termine De quedar Firme Ok Esto vuelve al fuego Hasta que Haga Rompa Erbor Erbor Ay no me salía ¿Era eso? Sí Aunque usted no lo crea Le acerto Bien Bueno Por otro lado El señor Joan de León Me va a ir a buscar ¿Qué? Los condimentos Para el relleno Bien Esto ya está Ok Esto ya rompió Erbor Ya está ¿Puede ir usted Hasta la cocina? Ya lleva todo esto Espero encontrarlos ¿Quiere que vaya yo Y usted mientras Conversa un poco de eso? Es que siempre De los condimentos Yo soy Lamentable Mi Mi actuación Al municipio De Nueva Albecia Y a Laura Echarte Saludos grandes Para el pocho Fede Cortés Con flow El amigo Federico Fostel también Saludos grandes Bueno Bueno ¿Puedo seguir? Obvio Bien Le puedo pedir Que me traiga La azadera redonda De 26 centímetros Gracias Bien Yo a esto le voy a Le voy a agregar Un caldito También le voy a agregar Queso rallado Eso va a gusto En cantidades Adobo Y Tres huevos ¿Ok? Bien 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 No La más chica La Parte de abajo La que tiene Esa Está allí En la ventana Bien Yo a esto Lo voy a Mezclar Y mezclar Hasta que Se Cocinen Los huevos Y luego de eso Ya podemos Armar La pascualina Y El pastel de crema Obviamente ¿Lo encontró? Muy bien Señor Joan de León Bien Esto ya estaría ¿Usted me apaga El gas Ahí? Se lo agradezco Bien Acá tengo La azadera Para el pastel de crema Porque lo voy a hacer Redondo ¿Me pasa? Corto el audio ¿Eh? Me pasa el aceite Que también lo dejé Por allí La crema pastelera Está por acá Se supone Que a esto Se le pone Un papel film Por arriba O nylon separador O lo que sea Para Que no se forme La cascarita dura Que se forman En todas las cremas Obviamente Pero bueno Eso Va a gusto También Vamos a Enaceitar Y enharinar Una azadera Lo de Enharinar Es opcional Por supuesto Yo lo que voy a hacer Es Agarrar una Una masa Estirar ¿Usted? El ritmo de la música ¿Qué? La estoy mirando Bien ¿Qué le calla entre mí Mientras usted? Ahí está Se lo agradezco Dame Dos segundos Pues ya justo Tenemos por acá A ver Segundito Se me mueve esto Qué disparate Bueno Pronto ¿Va el tema? Espere que le voy a mostrar A la gente Cómo Armar Obviamente Ese plano ¿Le gusta así? Sí Ok Bueno Se le agrega Esto Que yo tenía Acá Se lo agregamos Nomás Para vos Gonzalo Que estás mirando Para el abuelo Que se debe estar haciendo Agua a la boca Bien Y lo esparcimos bien Por todo El pastel Bárbaro Para vos Eduardo Que estás mirando Y querés ponerle Canela Y ¿Cómo verás Que dijo después? Y manzana picada Manzana picada Agarramos Otra masa El mismo proceso Estiramos Y colocamos Sobre ¿A usted le gusta El pastel de crema? No No era Mi Mi postre Favorito Pero bueno Ya desde que probé El Primer pastel de crema Que usted hizo Ya cambió Mi 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 forma De pensar Y ahora cada vez Que hay pastel de crema Bueno Y más viendo Todo el 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 lío Que se arma Entre los familiares ¿No? Por el pastel de crema Bien Se matan Esto Cortamos La masa acá Qué técnica Qué técnica ¿No? Ya que ya me parece Lo escuché Porque sorda no soy Con esta masa Que queda acá Se puede reutilizar Para hacer una tartaleta Más chica Para alguna otra cosa Que necesiten Para empanada Se puede volver a utilizar Yo lo que hago acá Es abrirla un poco Yo no puedo trabajar así Para que el aire Que junta Cuando colocamos Hay gente afuera Cuando tenemos mascotas En casa Pasan estas cosas Bueno Les explico Vicar Callate un poco La boca Lo que yo hago Es abrirla Y separar un poco Las masas Para que el aire Que tiene adentro Cuando colocamos La tapa Se vaya Bien Esto lo que hacemos Es el repulgue Y ahora Lo que yo voy a hacer Es El señor Joan de León Va a ir Con un tema Porque Me olvidé De traer Un tenedor Y la canela ¿Usted sabe Donde está la canela? Bien Ahora sí Va el temita Entonces Vaya con el temita Bueno Da un segundito Para Da un segundito Bueno Reitero Los ingredientes Para la crema Pastelera Es Un litro de leche Doscientos gramos De azúcar Cien gramos De maicena Y esencia de vainilla A gusto Para la masa Vamos a necesitar Medio kilo De harina Media taza De aceite Una taza De agua Tibia Sal Y listo Sería eso Nosotros Lo que vamos a hacer Acá con el pastel De crema Cuando usted quiera Me avisa Cuando termine Y arranco Es pintarlo Con huevo Echarle azúcar Y canela Por encima Y listo Sería eso Perfecto Vaya con un tema Tema ¿Quién eres tú? Para borrarte de mí Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? Para reírte de mí Dime quién eres tú ¿Y cómo haré? Para arrancarte de mí Si vivo pensando en ti ¿Y cómo haré? Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir ¿Y cómo haré? Para arrancarte de mí Si vivo pensando en ti ¿Y cómo haré? Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir ¿Quién eres tú? Para fumarte de mí Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? Para reírte de mí Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para borrarte de mí Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? Para reírte de mí Dime quién eres tú ¿Y cómo haré? Para arrancarte de mí Si vivo pensando en ti ¿Y cómo haré? Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir ¿Y cómo haré? Para arrancarte de mí Si vivo pensando en ti ¿Y cómo haré? Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir ¿Quién eres tú? Para borrarte de mí Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? Para reírte de mí Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, volvimos por aquí. Bien, yo había quedado con el pastel de crema que ya está pronto. Lo que vamos a hacer ahora es, yo preparé dos cucharadas de azúcar con una cucharada de canela. Bien, yo lo que voy a hacer es pincharlo para que no se nos infle cuando lo llevemos al horno. Bueno, muy importante esto chicos. Un huevo. Lo pueden batir previamente, yo no lo hice. Se puede usar, debe usar un huevo, medio huevo para pintar también. Bueno, por aquí lo que vamos a hacer es agregarle esto. Todo por arriba. ¿Qué sería? Canela y azúcar, ya lo dije. Perdón, perdón para que repita las cosas. Repita usted. ¿Qué fue lo que echamos acá? Canela y azúcar. ¿Cuántas cucharadas de azúcar y cuántas de canela? ¿Cómo es? Dos y una. Bien, 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 bien. Soy Eugenio. De pedo. ¿Sabes lo que dijiste dos y una? Sí. Por el pasito dos y uno de Martín Pingo. Sí, pero dos de qué y una de qué. Hay que acudirlo que es una de canela. De casualidad. Y dos de azúcar. Le digo. Porque la canela es mucho más fuerte que la... Bien, bueno. Te acabo de terminar que el azúcar. Bien. Esto lo llevamos a un horno a 220 grados más o menos. Y... ¿Quiere llevarlo usted? ¿Sí? Bien. Genial. Llévelo luego. Y por acá yo ya estiré la masa. ¿El horno está funcionando ya? Hay que prenderlo. ¿Al mango? ¿Al mango regoleado se pone? Lo que yo hago con la pascualina para que la masa de abajo no se me humedezca es agregarle maicena sobre la masa. Se puede también agregarle polenta, harina de maíz. A mí personalmente no me gusta. ¿Bien? ¿Qué pasa con la maicena? La maicena no se siente. ¿Ok? Porque ya veo que van a preguntarse... Pero le va... No, no se siente. La maicena no se siente abajo. Y... Eh... Queda... Exquisito. ¿Ok? Un poquito de maicena por abajo. No mucho. Eso es muy importante decirlo. Porque si usted le agrega... Eh... 100 gramos de maicena abajo obviamente que se va a sentir. No hace falta aclararlo. Bueno. Venimos con el relleno que está cocido previamente y lo agregamos. Bien. Sin romper nada, Magali. Sin embargo por el viejo salte el monstruo su bode con dice que un borracho murmuró llorando. Las palabras serán del león. Y cuál será Manuel. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ya en todo dolor sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. También el relleno este se puede usar para canelones. Obviamente, ¿no? No es que yo diga tiene que ser para y sí o sí tiene que ser para. No. A ver. Cada quien lo hace a gusto. Bien. No necesitan echarle los mismos condimentos que les llevé yo. No necesitan hacerlo de la misma manera que yo. Cada quien los hace a gusto. Y para gusto los colores, decía. Mi abuela. Que, bueno. Bien. Lo que nosotros hacemos acá es esparcirlo por toda la asadera. Usted decía, decía por ahí el tema de su abuela. Sí. Yo voy a recordar a su abuela. Hay mucha gente que obviamente que no sabe, pero hay mucha, o sea, que es su abuela. Sí. Pero hay mucha gente que conoció. La quería mucho. Que la quería muchísimo. Y cuando le diga. Fue una persona muy querida acá. Ajá. Que la abuela de Magui se llamaba Beatriz. Que era la cocinera de Jardín 72. ¿Y qué más hizo? Porque usted sabe más. Trabajó en el náutico. Ajá. Vendía leche. Limpiaba casas. Bueno. Muchísima, muchísima gente la conocía la abuela. Ajá. ¿Bien? Bueno, ¿puedo continuar con la receta? Sí, obvio. Bien. Bueno. Disculpame. Bueno, no hablo más nada. Un huevo limpio previamente. Lo que vamos a hacer es hacerle unos huequitos que es donde van a ir los huevos. Yo le voy a poner ocho huevos adentro. ¿Ok? Ah, mirá, claro. Tres, seis, siete, ocho. No me daban las cuentas. Esto yo tengo que grabarlo para después compartirlo en las redes. ¿Están cortando algo por ahí cerquita? En el fondo. ¿Sí? En la casa del vecino. Bueno. Qué loco. La selga, obviamente, y las frutas y verduras que usamos por aquí son de verdulería Javi. Celular 098453766. Ahí en Colonia Valdense. Ahí fue donde salió el tema del gofio. Son los tambores afuera. Sí, pero no es un micrófono o el mío. No, no, no. Es la consola misma. No sé que algo de corriente pasa acá. Por favor, alguien de UTE que venga. Porque otra vez casi explota el foco ese. Al Icraft. Que estamos viendo por acá. Aquí arriba, esta hermosa madera. Si, a usted, yo después sigo con eso. Voy a ver, a chequear eso ahí, a ver. Qué onda. No puede ser. Bueno. Se escucha bien. Puede fijarse, chequear el audio. A ver. Hola, 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 hola. Sí, tiene descarga, pero se escucha bien. Voy a hacer una cosa. Debe un segundito. A ver, siga ahora. Hola, 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 hola. No, se escucha bien. Está esa ruida, pero no sé. No la puedo sacar ahora. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora. Yo ya también estiré esta masa. Le eché maicena del lado de adentro para que no se me pegue. Porque si no, se iba a pegar. Bien. Acá cortamos el sobrante. Que se puede volver a utilizar, obviamente. Eso no hace falta aclararlo tampoco. Yo lo corto sobre la azadera para que después no me quede muy corta la masa. Que no... No tener problemas a la hora de hacer el repulgue. ¿Usted sabe hacer el repulgue? No. Tendría que aprender. Sí, yo sé. Obvio. Pero usted sabe que no. Me encantaría, pero no, no. No puedo. Bueno. Es también lo de las empanadas, ¿no? El repulgue que se le hace, que se le llama. Sí. Ah, ok, ok. Pero sé que mirándola, sé que puedo aprender fácil, rápidamente, pero bueno. Bueno, esto es lo mismo. Pinchamos para que no se nos infle en el horno. Pinchamos para que no se nos infle en el horno, un huevo, un huevo, un huevo, y para adentro. Bueno, esto lo pasamos por todo, por toda la pascualina al huevo. Y a esto lo llevamos al horno. Bien. Bueno. Viene usted para acá y conversa un poquito mientras yo voy y llevo esto para el horno. Ok. Apague el micro porque no puedo apagárselo. Apagárselo a usted porque yo... A ver. Listo. Quedó desconectada. Yo mientras, luego como le comentaba, el emprendimiento familiar a Lightcraft. Todas tablas para asado, cocina, picada, fuentes. Ok. Bien dicho. Bien dicho. Muy bien. Siga usted. A ver qué es lo que usted quiere contar. No, dice por acá, todo eran risas hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo quería jamón. Tengo otro para, tengo otro. Bueno. Dice, hola, hola. Va un muchacho en almacén, ¿no? Hola, ¿tiene champú? Sí. ¿Pantene? No, pan no teno. Ah, menos. Se fue. Dedicado a mi prima Vero, que dice que se mató la risa con el vino que se tomaba, que si te faltaba una parte del cuerpo no podías tomar. Este, pero no, fue una, yo leí mal, ¿tá? Mucha gente nos, nos dijo en la calle, en un supermercado muy cerca de por acá también. Dígalo, diga dónde. En supermercado Melito, las muchachas de caja, ayer. Diga nombre, diga nombre también. La señorita Jimena. Ahí va. Nos dice, nos hemos reído mucho con su programa, con el señor Joan, porque es el que hace los chistes. Él es la parte graciosa, yo soy la parte de cocina, obviamente. Él es el payasito del circo, yo no. No, ¿no era así? No. Usted está para hacer reír a la gente y entretener. Perfecto. Mi programa es para enseñar cocina. Respecto a eso, repito nuevamente, tomarse las cosas con humor es un privilegio de la inteligencia. Hay gente que lo agarra mal. Sí. A los chistes y ya... No. También la señorita Guillermina. También. Se ririó. Drupi. Drupi. ¿Se acordó? Escuchó que yo dije Drupi y dijo, ah, vos sos de mi generación. Y ahí salió el tema de... ¿Ustedes saben? ¿Drupi lo vio? Nunca lo vio a Drupi. Yo soy muy joven para esas cosas. Era un perrito que andaba por todos lados. Y agarraba un pincel... ¿Un perrito blanco? Con manchitas negras, sí. Sí. Y agarraba el pincel y pintaba y cambiaba toda la escena y aparecía en otro lugar. Sí. Este... Estaba muy, pero muy bueno. De la época de Gofio. Sí. Esos dibujitos. Bueno. ¿Qué más tenemos para contarles a la gente? Yo tengo muchas cosas para contarles. Si les interesa, por ejemplo, le contaba que ayer jueves 30 se conmemoró el Día Internacional de la Papa. Bien. Solanum tuberosum. Es en... Sí, no sé cómo. La papa es eso. ¿Vos te imaginás ir a, por ejemplo, a los Melitos o a los Javi? ¿Me das un kilo de Solanum tuberosum? No creo que nadie te entienda y te mande a lavar las patas. Dice, alimento consumido habitualmente por miles de millones de personas en el mundo y la hortaliza de mayor incidencia en volumen y dinero manejado en la actividad del principal mercado hortícola de Uruguay. Según un informe de la ONU para la alimentación y la agricultura, ONU y FAO, la papa o patata constituye un cultivo fundamental en todos los sistemas agroalimentarios del mundo. Desde los pequeños agricultores que producen a mano diversas variedades autóctonas en los Andes hasta las vastas explotaciones comerciales mecanizadas de distintos continentes. La papa contribuye a combatir la inseguridad alimentaria, los medios de vida y el empleo de la población de las zonas rurales y urbanas de todo el mundo. Bien. Sigue usted que yo sí tengo más. Esto ya está, era papa, ya está. Aunque, sigo yo. Siga, siga, siga. Aunque el clima. Saluda al amigo Fabián García. Un saludo. Gracias por la leña. Y a Frey también. Y esperamos más. Y también esperó ir a sacar las imágenes. Esperemos. Con dron. Para que nos avisen para... Cortando Fabián subiendo de, yo qué sé, medio metro de leña hacia acá arriba. Ya se fue al pasto. Dice, aunque el clima complicó al arroz, los productores lograron uno de los mejores rendimientos de la historia. ¿Quién no ha comido arroz? Hay una propaganda que decía, el alo, la glambase de toda la comida. Un chino era, obviamente. No me acuerdo que arroz... Y usted haciendo esa mímica no creo que estuviera hablando un uruguayo. No. Bueno. Pero igual, los latinos usan mucho la L. Como, ¿se acuerda de, sabe Gardel que no usaba una letra? No, ni idea. Que no decía tango, decía targo, no decía milonga, decía milorga. No sé por qué, pero el lunes, ya con una cámara más, con toda la gente que van a venir a manejar las cosas, y yo voy a cantar también, vamos a explicar eso de Gardel. Pero a ver, yo le digo una cosa, si nosotros en un programa de cocina que se supone que tenemos que arrancar a las nueve, y hoy arrancamos nueve, treinta y seis de la mañana. Pero estaba con el técnico... Mandarle un saludo grande a Eduardo Manfur, que ya... Por la paciencia. Y le mandamos la grilla que usted hizo, y dijo, ¿qué mandaste? ¿Los diez mandamientos? Porque está todo. Yo se lo dije, se lo dije, es horrible la grilla que este señor, Joan de León, me hizo hacer. Porque él, ayer, en la mañana, y lo voy a decir en vivo y en directo, llama al señor Santiago de León, alias Rulo, y le dice, porque la grilla que yo hice, yo hace casi cuatro años que estoy acá con el señor, y el señor nunca ha hecho una grilla, porque cuando hay que hacer la grilla, la hago yo, porque yo soy prolija. ¿Ok? Y ayer llama al técnico también y le dice, no, porque cuando hice la grilla, no la hizo el señor Joan de León, la hice yo. Blasfemia. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ayer me dice, tengo que hacer la grilla, y se hizo el pobrecito, y me alcanzó la hoja y la lapicera. Y le digo, pero sí, quedó horrible, porque yo le pongo color para que se luzca y para que se vea mejor. Y dice, no, déjalo así, el lápiz, horrible la grilla. ¿Quiere traerla para mostrarla? No, no, no. Bueno, no se va a ver, por eso. ¿Parecemos los Pimpinela? ¿Parecemos Lucía y Joaquín? No, porque usted miente. Usted le dijo a su padre, yo hice la grilla, la hice yo. A mí no me señalé con el dedo. Yo me maté trabajando. Media hora me llevó a hacer la grilla. A la hora de la estufa. En la silla que dejó acá mi suegra, Beatriz. Tomá, ¿vos estás enojada? Yo también estoy enojado. Esa silla me la regaló mi mamá para cuando yo estaba embarazada. Parezco una nona así, porque es una silla mecedora de viejita. Pero a mí me encanta. Respete. Ok. Respete, Juan Francisco. Saludo a... A Mirta que me dijo, usá bien las palabras. Y tiene razón. ¿Eso fue a vos? Sí. ¿Qué dice el amigo? Dice, buen día, saludo desde Minuano City, mirando el programa, éxitos. Qué vergüenza. Es verdad a vos, Fabián. ¿Qué dices? Es verdad. No. No. ¿Viste que nos agarran el teléfono, Fabián? ¿A vos es que te pasa lo mismo? Mirá, Fabián, yo te lo voy a decir así, porque ya ha pasado esto y yo le voy a escribir a la señora Yusara, a Yelén, ya le voy a mandar un mensaje, porque ¿cómo es eso de que ustedes dos se manden audio y mensaje y después se hagan los grandes tontos? ¿Ok? Porque esto ya pasó hace un par de semanas. Dice por acá, andá a una tanda comercial y ponela en vereda. Es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Un saludo enorme por ahí. Vamos a estar muy pronto tomando unos mates por ahí. Ah, extraño, sí, extraño. Cuando tengamos el autor sano. Esa juntada ahí con unas pisitas y algo para tomar. Lo último que hemos comido son hamburguesas caseras. Pero yo extraño las pizzas. Le fallé con las papas. Sí. La última vez que hicimos hamburguesas. Ajá. Me olvidé de llevar las papas. Me encargaron todo y me olvidé la mitad de las cosas. Pero a ver, ¿qué hiciste acá? ¿Cómo es? Hamburguesas. No, el otro. ¿Papas a la crema? Sí. Se comió como cinco palos. No se ha... Te defiende y vos le das palo. Pero si la verdad. Si no estaba en la verdad. No se comió. Comió una porción. La misma cantidad que comiste tú. Vamos a respetar. Bueno, yo me voy hasta la cocina a ver cómo van nuestros productos. Y usted siga contando y leyendo cosas. Vaya, vaya tranquila. Vaya tranquila que yo... Y donde vos digas algo que yo luego escuche... Sí. Apagate la uva. Se te viene negro. La avisa. Saludos. Bebe. Yo por acá, por acá... Este es el vino rosado de la guardia vieja de Bodega de los Pinos. Este es el... Dice vino común. Vino rosado. Por aquí. Aquí tenemos. Esa descarga ya se va a ir. Prometo que para el lunes ya no va a estar más. Porque voy a tirar la consola por la ventana. Este es el Marlott Cavernet. Que seguramente... Vamos a tener... Algunas pequeñas notitas con el amigo Julio. O con Mirta. Para que nos expliquen... Este... Bien. El tema de los vinos. Cómo están... Elaborados. Este es el vino blanco. Recuerden que... Los ñoquis del 29. Eran acompañados por un vino tinto. Este que tengo aquí. En mi mano. Vino tinto. Tanat. Cosecha 20-23. Dijo Julio. Me acuerdo. Sería genial para acompañar los ñoquis del 29. Y este. Que también se los recomendamos muchísimo. Para brindar. En... Con la pareja. Con familia. Con amigos. Un frisante. Rosado. Moscatel. Dulce. Te morís. Te morís. Este... Sí, prendí. Así que... Este... Nada. Gracias por... Eh... Apoyar este programa. Y por aquí. Esta super... Tenga... Tabla. ¡Toy! Y la sacamos del estadio. Bueno. No, me saca del programa. ¿Usted lo que tiene? Sí. Yo le dije ayer que lo iba a decir. ¿Qué tengo? Es envidia. Porque la gente... Yo le voy a pedir al público. Al que esté mirando. Cualquier persona. Rulo, si estás mirando. Susana. Fabián. Mándenle un mensaje al señor Joan. Y díganle. Espectacular tu programa. El aguante. Se los pido por favor. Porque acá el señor Joan. Está muy enojado. Porque... Eh... La gente que nos escribe. Me encanta el programa de Maggie. Me encanta la cocina de Maggie. Y está muy molesto por el tema. Entonces lo que yo les pido de todo corazón. Y para... Poder aguantar esto. Es que les manda el mensaje. Vero. Me escribe a mí por lo menos. Mi prima. Mi madrina. Mis amigos más cercanos. Este... El técnico Eduardo. Estaba en contacto conmigo. Me puso Joan Sinache. Y fuimos a la escuela. Joan en los controles. Como diciendo... El señor Rublo. Ayer también fuimos a la casa. Y hizo en una hoja un... ¿Cómo? Un... Un bosquejo. Un croquis. Ahí está. Y era la pantalla gigante. Y en una esquinita. Supongamos que es esto. La pantalla... Y acá en la esquinita puso Joan. Estoy ahí chiquito. Dice... Te... Te pusieron en un rincón. En penitencia. Y no es así. Él quiere estar ahí. Voy a estar allá. No sé. No se va. Hoy parece adrede. Todo. Voy a... Pasar el número de mi... Hermano. Porque su césar se le rompió. En estos fríos. La estufa a gas. O el microondas. O la cocina. Obviamente. Usted llama. Lo que sea. Porque se da manía por... Sí. Si usted va y se desmaya en la casa. Él va y también y lo reanima. Y lo recupera. También. Solo para entender. Dice por acá. No dice nada. 092-779-939. El teléfono del señor Mauro Sebastián de León Brun. Tiene MDL Cocinas. Ahí arregla todo. Y le quedan las cosas. Pipí Cucú. Que también diremos por qué esa frase de Pipí Cucú. Ayer fuimos, o yo fui, por primera vez al peo. ¿Qué es peo? ¿Sabes qué es? Las siglas. No. Me encantaría. Primaria. ¿Es algo de eso? No, no. No. Primera. ¿Experiencia? No, cierre. ¿Cómo? P-E. Ah, claro. Primeras experiencias oportunas. Eso significa las siglas, pido disculpas y yo la... Ay, la perfecta. Ayer fuimos a buscar... ¿Más problemas? Las aselgas con nuestro amigo Javi. Su amigo Javi. Sí. Es mi amigo. Y le digo, vaya y busque. ¿Tiene que ser su amigo? Porque... Bueno, es mi amigo. Ahí va, ahí va. Dos atados de acelga y media docena de huevos. No, huevos no. ¿Qué venden en una verdulería? Yo me pregunto, aparte de la fruta y la verdura. ¿Qué venden? Frutos secos. ¿Huevos no vende un verdulero? Huevos no, me dice. Como que Javi no tiene... Aparte que están acá. Está, es Javi. El mostrador. Y hay como 10.500 huevos ahí. Y no sé, no me dio. No me di cuenta. Ahí usted va a esa verdulería y va y se va riendo. ¿Lo que dice? No es cierto. Ojito, Fabián. Bueno, acá estamos haciendo tiempo porque... Obviamente, sí. Hay que esperar las cosas del horno. Y como estamos en Facebook, no puedo poner música que la gente pide. Disculpan la gente que pide temas. Disculpan. Sí. El domingo, ¿este domingo? Sí. O el próximo domingo. ¿Se va a hacer un programa en vivo? Después de Andra Nota. No, en la noche dijimos. Ah, en la noche, es cierto. En la noche, queremos ver si el público del Aguante, del programa de aquí, el señor Joan de León, sigue ahí acompañándolo. Pero dejá de leer mi teléfono. Bueno, pero qué cosa. Es cierto. Esta parte vamos a llamar terapia de pareja. A mí me advierten que estoy escribiendo y a vos te llegas los mensajes. Mi hermano, ¿cómo es? No reconocido, Fabián. La verdad que yo no había conocido a una persona tan parecida como al señor acá. Joan de León y al señor Fabián García. Las conversaciones que hemos tenido y son iguales. En la música. En cómo piensan. En la relación padres, o sea, mis padres. Y los padres del señor Fabián. El tema de que yo, por ejemplo, voy a lo de mi vieja ahora y voy y sin invitación ninguna lo quedo a comer. Fabián también, no tiene problema. Hacemos comida acá, por ejemplo. Y Magui dice, ah, voy a llevar cinco porciones para tus viejos. No, pero se va dos y son dos. Y ya está. Y Fabián hace lo mismo. Yo la verdad no puedo más. Yo no me siento mal. Bueno, yo voy hasta la cocina, usted siga conversando. Dale, tranquila. Mirá que a mí me llega el mensaje. Ojo. Escuchen, no. Yo esto podría estar de aquel lado hablando, pasando música y todo. Pero, como estamos en Facebook. Y el tema de los derechos de autor se complica. Porque te silencian o igual te cortan la transmisión. Bueno, mientras están las cosas en el horno. Esperando. Hacemos un poquito de tiempo. Un poquito de humor. No viene mal. Así que, gracias por estar ahí. De ese lado, el amigo Luis Ma. Obviamente que voy a estar por ahí, si Dios quiere. Estoy bien de salud. Y mañana también jugamos en la cancha de Nacional de Nueva Albecia. Contra el local. Contra Trico Helvético. Me voy a encontrar nuevamente con conocidos y amigos de el fútbol. Porque eso te deja el fútbol. Le decíamos que ayer fuimos al PEO. Es primera experiencia oportuna. Fuimos con Santi. Está por cumplir los dos años. Fueron seis niños más con su mamá, su abuela. Y una parte, un grupo, un momento para trabajar así entre papás, eran unos dibujitos que veías, por ejemplo, los niños frente a una pantalla. Después, por ejemplo, en una mesa familiar, el papá y la mamá con el teléfono, así, ¿no? Y el niño ahí en la mesa comiendo solo y los padres en otro mundo, ¿está? Y salió el tema, obviamente, de dejar, alejar un poco a los gurises de la tecnología, de la computadora, del celular y hacerlos más. O que jueguen, que se entretengan con sus juguetes, leerles un libro. Y está muy bueno. Porque yo, me dice Magui, pero no hablaste mucho. Y si yo empezaba a hablar, estaba hasta ahora. Porque yo soy un tiempo mucho más para atrás que los que estaban ahí. No sé si había... Bueno, sí, la abuela me ganaba en edad. Pero yo creo que seguía después, me parece. Bueno. El tema de la tradición de antes, yo creo que educaba mucho más. Y se cuidaba mucho el tema del lenguaje que la gente miraba en su casa. Los dibujitos animados también lo mismo. Ahora son puros golpes. Hay dibujos animados que están deprimidos, ojerosos. Cosas así que se me ponían a entrar en ese tema. También, como les dije, antes había una tele sola en casa, por ejemplo. Vos llegabas de la escuela rapidísimo, la noche ya estaba pronta y te ponían a mirar dibujitos. ¿Quiere un mate? Después venía papá y se ponía a ver los programas de él. Y, olvídate. Al cuarto o... Bueno, no había computadora, no había teléfono. La frase de la madre de nosotros era... Tienes juguetes, andas a jugar con los juguetes. Yusara lo puede corroborar ahí. Pero había gente, por ejemplo, que no podían, no tenían juguete y mandaban... Yo tengo un amigo que mandaba a la hermana... Le decían, andá, al cuarto juegá con las muñecas. A ver. Y la hermana hace así. Pobre. Entonces, no, no, no es fácil. A ver, la realidad también que lo comentaron ayer... Yo no puedo con esta persona. Dale. La realidad es que ayer lo comentaban que antes los padres te decían, andá a jugar a la placita, andá a jugar al campito. Que nosotros supimos hacerlo porque al lado de la casa de la abuela había un campito. Y habían otros amigos para vos jugar. Al día de hoy, si vos mandás a un chiquilín a jugar a la placita, estás con el celular en la placita. O no hay nadie directamente, que es la realidad. Exactamente. Pasa. A nosotros nos pasa con su niño. Le decís, vas a jugar a la pelota y está con el teléfono. Que estábamos en la casa de la abuela, sentada en un banquito que había, que estaba la luz, el contador de la luz abajo. Y yo estaba jugando con una onda. Y jugaba con la onda, con la onda. Y decía, no, no, no. Y solté la, no tenía nada, no tenía una piedra y nada. Pero se me escapó la resortera y le pegué en la cara a mamá. Obviamente en penitencia. Pero no cobró. Pero la pegué en la frente, ¿eh? No cobró. No. No, no. Mauro sí, a Mauro lo tenía. Cortito. Pero Mauro, ¿cómo era? Mauro cobraba de madrugada, tarde y de noche el Mauro. Pero está. Otro bueno, Santi nomás. Ah, lo tiene a maltraer a Bautista. Santi tiene un año y diez meses, sí. Un año y diez meses, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Hable, hable. Y es el triple de peor de lo que era Bautista Esterra. Porque Santiago, con la edad que tiene y Bautista, ya teniendo cuatro años, Santiago le pega a Bautista. A esa gravedad hemos llegado. Pero bueno. Bueno. ¿Cuánto queda para...? Eh, le iba a comentar eso. Decirle que el pastel de crema está listo. Ajá. Lo llevé un ratito a heladera para poder cortar porque en realidad la idea mía era hacer un pastel de crema anoche para hoy ya tenerlo preparado. Igual que la pascualina porque esa es la idea del programa de cocina, no tener que estar hablando bobadas como estamos acá. O sea, en realidad como él dice porque yo no estoy hablando nada afuera. Yo tampoco. Y ya cuando decir llevamos al horno ya tenerlo pronto, esa es la idea y es lo que va a pasar el próximo lunes porque tenemos que tener las cosas preparadas. Pero ayer nos pusimos a hacer la bendita grilla. Usted se puso a hacer la brilla que siempre se le queda tan linda y se le fue el tiempo en eso. Culpa a usted. Ahí va. Listo. Ni al free podíamos jugar. ¿Vos te podrás creer eso? La gente no sabe que yo juego al free no me quemé. Yo sí juego, no me importa. 40 años tienes, gente. No, estoy 44 y juego al free fire y soy heroico 1 ascendiendo al 2. Y yo soy heroico 2 ascendiendo al 3. Vos eras un santito y Mauro un diablito. Saludos a Susana y avisarle que próximamente en ¿qué? media hora le vamos a llevar pascualina y pastel de crema. Ahí va, prepárenlo molangos porque todo cuesta, ¿no? No, Susana, no le haga caso a su hijo. Ella es una cosa que la madre Teresa calcuta. Bueno, así que ya el pastel de crema está pronto. El pastel de crema está pronto. Falta la pascualina. La pascualina ya casi tan bien, pero la pascualina la vamos a cortar caliente, no pasa nada. Seguimos acá tranquilos. No tiene nada más para contar. Saludos a Jimena y a Gonzalo también. Ah, sí. Saludos grande a la gente de Melito, al amigo Marcelo Díaz. Personal de Melito. ¿Sabe quién me faltó hoy? Sí. Verdulería La Boguita. Ajá. Yo no la mencioné. Ajá. También. Claro, porque en Valdense usted tiene para comprar la verdura ahí. Y acá en Juan la Casa usted tiene verduras puede ir a comprar o a los Melitos, puede ir a La Boguita, que es toda gente que está con nosotros acá. Obviamente. Ok. La carne, por ejemplo, también. Tenemos los Melitos y tenemos también carne en las manos ahí cerquita. Y todos laburan bien. ¿Está? No es que sí nombro a uno. No, no, no. Acá todos los que están ahí con nosotros los nombramos porque, para que ustedes sepan. Nosotros consumimos los productos. O digan, ah, mirá, esto están con el canal de Juan la Casa, con canal 4. Vamos a ir a comprarle a ellos porque, por ellos, es que estamos también haciendo estos programas, con todo este tiempo que se lleva, la preparación, los equipos. Bueno. Es mucho tiempo que se invierte acá. Obviamente. Ok. Bueno, reiterarle a la gente, darle las gracias primero que nada a, ya lo dijimos, lo vuelvo a reiterar, a la familia de JP4 por hacer las recetas al amigo. Roy. Roy también, que hizo la receta de la tarta y si alguien llega a hacer alguna de las recetas que estamos haciendo, estaría buenísimo que nos manden alguna fotito o que nos cuenten. ¿Usted pasó las fotos de la amiga? No, no las pasé. ¿Las va a pasar? No, no me va a pasar la hora. Tendrá que entrar al Facebook, a la computadora y si le puedo mostrar. ¿Quiere? ¿Y si usted quiere hacerlo? ¿Me voy para allá? Ok. Perfecto. ¿Podría reiterar yo los ingredientes? Obvio. Bueno, para la masa de hojaldre utilizamos medio kilo de harina, media taza de aceite y una taza de agua tibia y sal. Para el relleno de la pascualina utilizamos dos atados de acelga, ocho huevos, morrón y cebolla y condimentos a gusto. Merrón. No me causa gracia lo que usted está haciendo, le digo una cosa. Un kilo de morrón. Y para el pastel de crema, un litro de leche para el relleno. 200 gramos de azúcar, 200 gramos de azúcar, 100 gramos de maicena y vainilla. También para la masa es lo mismo, reiterarles que la... Bueno, tranquila, ¿qué va a hacer? Ya. Ahora sí. Reiterarles que la crema pastelera se pueden utilizar para hacer bolas de fraile, bizcochitos, rellenar churros, que también hay gente que lo hace. También decirles que si les gustaría que nosotros hagamos la receta de los churros en vivo, también se puede hacer porque también hacemos churros. O si les gustaría algún postre en particular, también estaría bueno que nos lo hagan saber. Contarles que para la semana próxima, el viernes, va a haber lemon pie. Porque vamos a hacer tanto para la venta como para el programa y para sortear uno, por supuesto. Recordarles y reiterarles que mañana sábado se va a estar haciendo el sorteo del pastel de crema. La consigna va a ser igual que la semana anterior, cuánto pesa el pastel. Y la persona que más se acerque o que acierte al peso se lo va a estar llevando. Y sería eso por ahora. ¿Usted puede ir con la foto? Tengo la foto acá, obviamente. No bien como la quisiera ver, pero más o menos se va a entender. Yo voy hasta la cocina a ver. Baje el audio, ahí está. Y acá estamos viendo la foto de Felicia mirando la repe del miércoles de noche. En la cual hicimos gnocchis, obviamente. Y ahí están recreando la receta que les quedó espectacular. Y comieron gnocchis ese miércoles 29. Se ve así porque... Bueno, no importa. Ahí se alcanza a ver bien. Perfecto. Yo voy a ir con los amigos anunciantes por acá. Porque ya venimos con los cortes. Para que vean cómo quedaron los productos que hicimos hoy. Que hicimos... Ahora modifico un mosquito. A ver, por acá. No, no, tranqui, tranqui, tranqui. Que yo voy con estos amigos anunciantes. Te cuento que en carnicería a las manos. Asado 189,90. Asado Premium 259. Bondiola 149,90. Milanesa de pollo o de carne 2,500. Chorizo 2,300. Además, corderos, achuras y de todo para tu cazuela. Y los únicos chorizos caseros de mezcla con mucho queso. Solo los encontrás en carnicería a las manos. Donde tu platita siempre alcanza. Comunicate al 4586-2135. Nuestros batidos tienen un alto poder saciante y energético. No es solo para perder peso de forma saludable. Sino para alimentarte sano. Sentirte bien y mejorar las funcionalidades generales del organismo. Además de tonificar nuestra masa muscular. Un aporte a tus días de proteínas, más minerales, más vitaminas. Un aporte nutritivo diario. Únicos con colágeno hidrolisado. De HL Day. Es un producto récord en ventas. Ya que es un potente quemador de grasas abdominales. Y refuerza completamente el sistema inmune. Seguinos en redes para más información. O comunicate al 099-430-911. Nutrirte. Nutrición avanzada. Verdurería La Boguita. Entre Don Bosco y Rivera. Teléfono 094-44-3635. Trabajamos para brindarte la mejor calidad. El paseo de compras más surtido de la región. Porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos. Porque sabemos que buscas calidad, variedad y buenos precios. Por reparto a domicilio, comunicarse al 091-95-2338. O al 4586-2100. En Fernández Crepo, Esquina Roma. Supermercado Merito. Más de 10 años. Acompañando a sus clientes. Una distracción puede terminar con tu vida. Ninguna llamada ni mensaje es más importante que la vida. No hay excusas. Seguridad vial. Compromiso de todos. SG Servicios. Alquiler de mini excavadoras. Por hora o mensual. Práctica. Un tamaño muy útil para ingresar en espacios reducidos difíciles de alcanzar. Se lleva a cualquier lugar del país. Documentación y seguro al día para el acceso en plantas y zona franca. Por consultas comunicate al 091-639-183. O al 098-4708-21. SG Servicios. Bueno, seguimos por aquí. Estamos en vivo y ya. ¿Está todo pronto? Está todo pronto. Ahí va. Está todo pronto. ¿Ahora sí tengo audio? Sí, ahora sí tengo audio. ¿Me quieres mantener callada? No. No, imposible. Qué amoroso. Eso es imposible. Vamos. Bueno. Ahí. Hable tranquila que yo ya voy para ahí. Ah, bien. Deme un segundito. Disculpe, disculpe, disculpe. Bueno. Por acá tenemos los vinos de Bodega Lauspinos. También. Yo y mis errores. Soy disléxica. Disculpen, gente. Bueno. También tenemos por acá, sin tirar las cosas, señor Joan. Ok. Tenemos la pascualina pronta. Un aroma espectacular. Miren lo que es esto. Yo voy a mostrarlo. La masa se deshace. El hojaldre quedó espléndido. La verdad que estoy asombrada. Tiene un olor magnífico. Ay, cómo voy a hacer videos con esto. Bloopers. Un olor, un olor. ¿Usted le gustaría probar? Sí. Pues no. Coma acá. ¿Viene por acá? Perdón. Miren lo que es esto. Mirá, Eduardo. Mirá, Eduardo. Canela y azúcar. Y una altura muy importante, gente. A ver, el que adivine cuánto pesa este pastel de crema, se lo lleva. Bien. El juego y la consigna es la siguiente. Nosotros vamos a estar pesando este mismo pastel porque yo lo voy a dar. El sorteo se va a hacer. Y el ganador se lo va a llevar cortado en porciones ya pronto para consumir, obviamente. Pero la persona que acierte cuánto pesa este pastel de crema, que es un pastel importante, de 26 centímetros, 4 centímetros de alto. Me caigo y no me levanto. El señor Joan. Está tentado atrás de cámara y eso no es justo. Usted tendría que estar acá sentado conmigo. La persona que adivine cuánto pesa el pastel de crema, de 26 centímetros y 4 centímetros de alto aproximadamente, teniendo en cuenta que dentro lleva un litro de leche en el relleno, 200 gramos de azúcar, 100 gramos de maicena y 3 huevos, me gustaría que me digan cuánto pesa. Nosotros vamos a dejar la pregunta en Facebook y usted tiene que participar. Reiterarles que si alguien quiere la receta, si alguien la llega a hacer, si a usted le gustaría que se hiciera una receta en particular, nos encantaría que nos deje en los mensajes, estar los números bajo pantalla. De este otro lado están los números bajo pantalla. Ríase, ríase con todas las de la ley. Yo no quiero trabajar, renuncio, renuncio al canal. Voy a pelear a la gente acá después. Si estuviera Eduardo acá, Manford, ¿podría venir a buscar una porción o ya está la porción? No, no. Si el técnico, por ayudarnos obviamente, nos hizo salir por Facebook y ya es la tercera vez que el señor Joan de León se lo pide. Si está acá en Juan Lacaze, obviamente que está más que invitado. ¿Qué dice? No me van a sacar de acá a mí. Rulo, te podés perder la porción de Pascualina, estás avisado. Yo soy buenísima hasta que dejo de serlo. No, está diciendo que yo no estoy pintado acá. Es que estás pintado. Perfecto. No, soltame. Mentira, bueno. Ay, soltame, Magalí. Terminamos de hacer el programa juntos, Dal. ¿Le gustaría que le corte una porción y usted probarla? ¿En vivo? De este. Ah, si no, me prendo fuego la trompa. El pastel de crema se consume frío, gente. ¿Por qué? Porque nos hace mal al estómago, simple y sencillo y conciso. Perfecto. ¿Le gustaría una porción de Pascualina? Aparece el chino. ¿Qué? Este es un programa de cocina, no un cómico. ¿Le gustaría una porción de Pascualina? Sí. Pregúntale a su padre si le gustaría una porción de Pascualina. Que nos mande un mensaje. ¿Sabes qué tenía pensado hoy? Que me levanté temprano. O sea, me quedé acostado, ¿no? Pero... Sí. Que la próxima... Sí. El que quiera que venga a buscar. No, pero... Y si se burla por mensaje, no come. Salir con una porción hasta allá afuera. Y el primero que pase, le ofrecemos... Miren lo que es este. La porción de lo que sea. De lo que estamos haciendo, no de lo que sea. Está caliente. Consta decirlo. Está caliente. Está caliente. Está caliente y bien mago. A ver. Dos porciones. Ok. Ahí está. Media Pascualina es para ustedes, Rulo. Media para nosotros, obviamente. Porque también es para MDL Cocinas. Que nos presta el ANAFE. Que nos ha arreglado la cocina más de una vez. Consta decirlo. También lo estaríamos necesitando de vuelta para la cocina. Y nos va a regalar. Porque nos dijo una cocina para tener acá. ¿Cómo nos va a regalar? Nos va a regalar. Voy a estar así. Susana. No. No. No hace falta decirlo. Yo lo llevo y lo recibí. Después si le da a Rulo este es más tuyo. Ah, sí. Así está buena la cosa. Y pastel de crema. Si quieren también, Susana, me avisás. Y yo les llevo, por supuesto. Bueno. Creo que nos recontra. Pasamos de hora. No. Estamos bien. Arrancamos. Nueve y media. Son once y media. Así que estamos bien en hora. Bueno. Darles gracias. Mandarles saludos. Agradecerle a nuestros amigos auspiciantes. Y recordarles que si usted tiene algún negocio o algún comercio que quiere publicitar. No olvide que Canal 4 está disponible para ustedes. Mandarle un saludo enorme a todos nuestros televidentes. Y darle muchísimas gracias a usted por la paciencia, por estar ahí siempre. Y no hace falta decir a la señora Susana y al señor Rulo, por supuesto. ¿Puede hablar? Obviamente. ¿Me permiten su programa hablar? Ok. Bien. Van a ver las repeticiones de los programas. Que ya están puestas más o menos en la grilla. Otras que van a ir porque se nos antoja. Porque nosotros manejamos acá la programación. Queda chocante. Pero también pueden igual escribir, mandarnos fotos. Obviamente. Si nos hicieron la receta, mostrarla o contarnos. Sí. Si nos escriben en la repetición no nos vamos a enojar. Nos encanta que nos manden mensaje. Nos encanta que nos escriban y nos digan hicimos la receta. Obviamente, vuelvo a reiterarlo, ya sé que parezco disco de rayado. Si a usted le gustaría que se hiciera alguna receta en particular. Yo sé que la señora Susana Brun está esperando el Masini. Y muy pronto se viene. Nada. ¿Usted tiene algo más para agregar? No. Yo solo dar las gracias y un saludo enorme a todos nuestros televidentes. Yo, así le voy a decir acá en cámara, estoy asombrado por su soltura. Si bien usted nunca iba a estar en la televisión, nunca iba a salir, costaba que se acercara cuando yo hacía el programa de aquel lado. Y miren ahora dónde está. El tema, ¿yo le puedo decir algo? Dígalo. Pasa esto. En Facebook yo estuve mirando hoy cuántos nos estaban mirando que en realidad eran poquitos. Muchas reproducciones tuvimos. Si usted entra a Facebook dice FIFA, tenemos varias reproducciones. Pido disculpas. En realidad yo en el canal sé que nos mira mucha gente. Pero hay una diferencia. En el canal no aparece un numerito arriba. Entonces yo sé que nos está mirando mucha gente. También nos ha pasado que vamos a la calle y más de una persona nos ha dicho que bueno el programa. Saluda el gato. Saludo. De verdad. Entonces a mí me pone muy contenta que a la gente le guste lo que estamos haciendo. Si bien el primer programa fue con vergüenza, fue con miedo de que saliera mal. Ahora ya me equivoco y el señor me hace burla. Así que no pasa nada. Esto es televisión, esto es en vivo y en directo. O sea que si nos equivocamos lo tenemos que arreglar acá. Y en el momento no es grabado, no se puede editar. Así que estoy más que contenta por la oportunidad. Y bueno. Hace más de una hora y media que estamos acá. Y se escucharon. Alguna mala palabra o algo. Búsquenlo. A ver si lo van a encontrar. Y nos mandan el tip. No lo van a encontrar. Porque es un canal dedicado a la familia. Y ahí está Doña Marta, Doña María, Don Juan. Mirando con sus nietos, sus hijitos. Y la idea es que sea apto para todo público. Felicia que está mirando ahí. Fer también. Exactamente. Bueno. Por eso. Nos apuntamos a eso. A la familia. A que a la gente le guste lo que hacemos. Y que la gente se sienta identificado con lo que es el canal. Y no con las groserías y la falta de respeto. Porque uno siempre tratando con respeto al prójimo va a recibir lo mismo. Y la idea de nosotros es eso. Nosotros tratarlos con respeto a ustedes y que nosotros recibamos lo mismo. Y sí, yo no puedo hacer... Sí, rulo. Acá estamos nosotros porque la gente no nos deja ir. Ahí está. Este, bueno. Por ejemplo. Programa de... No, no, para. Programa de cocina. Hoy, por ejemplo. Lunes, miro que les dice viernes. Hablamos del tema de la tecnología. Que se usa poco el libro. Bueno. Los domingos. 18.30 horas está la señora Ivonne Grosso de Roland. Que no hace falta que tengas un libro en la mano. Te podés mirar el canal. Ella te lee libros, te cuentos, historias. Te habla de los escritores, de las escritoras. No precisás hacer nada más que poner el canal. El domingo, 11 de la mañana. Querés escuchar buena música. Un programa cultural. Folklore, canto popular. Todo Teresa Henry Hernández. Hay programas de deporte, obviamente. Fútbol infantil, fútbol mayor. Deportes en general. Programas de agro. Más programas de música. Acá, en vivo, por ejemplo, el Hola Ro. Y los otros. Te lo he hecho Tropical. La cinta de los éxitos. El amigo Pachi Oldis también. Que es música y humor. También acá es cocina. Todo sano. Y un poco de humor. Y bueno, o sea. De todos los programas que hay. Todos son con respeto. Y dedicados a la familia. Exactamente. Así que. Bueno. Disfrute, aproveche y valore. Amigo anunciante. A la hora de elegir. Tengo esto acá. Pero. Ah, no, no, no. Voy para acá. Por ejemplo. ¿No? Cosas serias. Un canal real de televisión. Obviamente no va a comparar los precios. A veces lo barato sale muy caro. Y no rinde lo mismo que esto. Exactamente. Tengo una gana de comer esto. Meter el dedo así. Pero comer para la gente no puedo. No. Bueno, bueno. Nos vamos, sí, porque yo. Nos vamos. Darles las gracias a todos. Reitero. Mandarles saludos. Y bueno. Disfruten de la vida. Abracen a papá, a mamá, al hermano, a su pareja. Rían siempre. Si van a ir a algún lugar. Y tómense en un buen vinito de bodega Los Pines. Obviamente. ¿Con qué acompañaría esta pascualina? Bueno, yo soy fanática del rosado dulce. Sé que la pascualina no va con eso. En realidad, no sé con qué iría yo para mí un tinto. Un Merlot. Me parece, no sé. ¿Vino blanco no va con esto? ¿Por qué no le pregunta a Mirta y a Julio? Sí, pero ahora es tarde ya igual. Bueno. Ah, para el Facebook, para los videitos que vamos a hacer. Porque tengo uno para hacer de blooper de hoy mismo. Que se van a morir a veces. Y del merrón de ayer. Nada. Disfruten mucho. Buen fin de semana. Cuídense mucho del frío. Tomen limón, miel y jengibre. Jengibre para todo. Salud, amigo Gato Dorni, que me dio esa receta. Al amigo José de Armas también. Y a su mujer y su familia también. Gracias también por la leña. Porque hicimos un canje. Un canje. Y vino una leña también espectacular. El amigo vende por allá, por Colonia. Y disfruten los momentos. Por ejemplo, yo estaba medio gripado. Venía a trabajar duro de frío. Nos pusimos a conversar de cosas del trabajo de él, de la leña en Colonia. Cosas que le habían pasado. Y esos momentos, sin teléfono de por medio, son muy valiosos. Si tenés un abuelo o una abuela también, disfrutala. Andá, visitala. Estate con ella ahí. Ah, tenía para leer algo sobre eso y me olvidé. Bueno, para el programa de el domingo. Sí. Ahí va. Y nada. Siga con la programación del canal. Sean felices. Nada más. Y usted, muchísimas gracias por confiar en... Por animarse. No, gracias a ustedes por la oportunidad. No, no, gracias a vos. Vos tenés que decirme, no, gracias a vos. No, no, gracias a vos, en serio, de verdad. Gracias. No, no, gracias a vos. No, para vos, en serio. Para vos. Gracias por estar acá, de verdad. La verdad que... Gracias por la paciencia, de verdad. No, no, todo bien, pero gracias a vos por aguantarme a mí también. Bueno. La verdad que sí, es que aguantarme. ¿Es que yo voy para allá que te voy a ir a los controles? Porque yo manejo todo esto acá. Es impresionante. Soy el pulpo del canal 4. Él está acá sentado, me ceba mate. Me ayuda si preciso algo para la cocina. Va para allá y maneja las cámaras. Va y maneja los controles. Se encarga de que la música de las publicidades, la verdad, yo... Estoy asombrada. Tomá, tomá para vos, para todos los contras. ¿Vieron? No me van a sacar de acá fácilmente. Obvio que no. Usted... Uy. Bueno. Bueno, 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 bueno. Nada. ¿Usted despide a Cero, ma? Yo ya me despedí. No puedo seguir despidiéndome más veces porque me voy a parecer a su padre. Uy. Creo que se fue a llevar la comida. No creo que lo haya mirado, pero lo va a mirar. Yo me voy a encargar de que lo vea. Bueno, usted encárguese de mandárselo y yo me encargo de defenderme, obviamente. Bueno. Nada. Decirles que la receta de la pascualina, tanto del pastel de crema, es súper fácil, rápido de hacer. Lo que más lleva es tiempo al horno, pero después... ¿Me está echando? No, no, no. Perdón, perdón. Siga, sigue. Se me zafó. Recordarles que la masa son... ¿Qué? ¿15 minutos haciéndolo? El relleno, lo mismo. Nada. Decirles que cualquier receta de nosotros que haga, nos encanta que nos manden. Mensaje de la repetición también nos puede escribir. Nosotros no nos vamos a enojar. Bueno. Siga usted. Voy para ahí, a hacer algo. Perdón, un segundito. Eh, no. No. Nos tenemos que ir. Ok, ok. Bauti tiene Kaiden. Cierto. Se olvidó. Yo me olvidé por completo. Bueno, a ver. Nos despedimos con un tema que nos gusta mucho de Cenicienta Show, Los Días Sin Memoria. Y recordar que hace poquito... Es un año, del amigo Rubito. Un año y algunos meses. Ahí va. Así que, bueno, a recordarlo a este gran amigo, este gran asador, personaje, amigo del pueblo. Y obviamente, corto contigo. Ahí va. Ok, voy contigo. Este y a la Cenicienta, lo recordamos con este tema. Gracias por su compañía. Nos vemos muy, pero muy pronto. Chau, chau. 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 y bajo la piel se anidan las heridas que andan dormidas. La silueta de mi madre tomándome de la mano a mi abuelo y sus silencios en las siestas de verano quedarán como latitas resonando en el tablado. Ya aparecen al costado los recuerdos olvidados los días que no hay memoria el cielo se pone gris y anda el recuerdo perdido tratando de ser feliz la vida llamó a la historia, la historia cantando flor y pasan como en un corzo las escenas del amor la muerte me anda buscando como dijo el sabalero que venga todos los días y me parta un aguacero que cuando llegue la hora aparezca en la cantina los abrazos del amigo, la sonrisa de mis hijos los perdones que me quedan, la comida por probar la vida se paró de manos y me pide un poco más no me dejes alegría, no te vaya vida mía que esta puta vieja y fría nos tumba sin habitar ¡Eso! Y voy a estar despierto, sí Voy a estar despierto, sí Voy a estar despierto, si no puedo hablar Voy a estar despierto, sí